Música Yo comienzo, yo comienzo y le enseño del patrón Vamos a ver hoy día niños ya quien ya es más hardcore Yo le enseño, yo le enseño encima del patrón Vino indígena, nena necesitas tu traductor Yo comienzo, yo comienzo con mucha gracia Yo comienzo y yo termino tu muerte gracias de eutanasia Así que mierda, te jurro que este rapper solo plagia Porque cuando yo conecto hago música con la magia No hables de muerte, maldito vagabundo Sueno fuerte, soy el destemando para el inframundo Dependente conquisto este mundo Y los universos los uno en este segundo Mira como vienen con sus pintas de sicario Y creen que me van a ganar un vicio diario Si es que yo no te gano a ti sobre este escenario Sentiría que estoy rompiendo con todo mi itinerario Ya, no tiene rima, no tiene rima ya mi niño Es por eso que hoy día yo los trato con cariño Me hablas de eutanasia pero yo muero si lo decido Pero el rap me da vida todos los días y los miedos Dice cariño, cariño, pero yo soy mejor Soy el Pennywise para tu niño El interior así que mierda, te juro que yo sueno más hardcore Estos rappers yo les gano y no me hacen ni un favor Pero que no te hablas del tiempo, oye hermano Si es relativo en el colectivo, igual yo a ti te gano Tengo la imaginación de un niño La fuerza de un joven, la madurez de un adulto Y la fuerza de un anciano Mira como es que vengo y sabes que tú me adueño No puedes ganarme por eso, fruces el seño Me quieres igualar pequeño Yo pienso como un niño y cumplo como un adulto todos mis sueños Ya, pero sabes que hoy día te juro que me arrebato Que niño interior a los 7000 la calle la mato No tienes que entender, tú eres tan solo un novato Ante nosotros solo quedan como tristes y achivatos Hey, trabada, trabada por tu vocablo En este caso yo me más claro porque soy más diablo Así que hoy día traigo rap que viene y siempre desparto Lesiones a estos rappers que pasan yo siempre reparto Este idiota se enra la boca me dice que es el diablo Soy Jesús, no importa, eres un cordero y este es cambio Igual perra yo a ti te hablo Porque no te tengo nada con clavadas yo te clavo Mira, sabes que como es que lo mato esta cría No puedes ganar y dice ser la profecía Él es el diablo y tú eres Jesús Pero al diablo esta vez no le aguantas 40 días Pero no pesa tu estilo, tu panza ya más pesa Tienes que entender mi estilo y tendrás que mi libre destreza Yo le meto con ligereza Tú serías el diablo y tú serías su jinete Pero el que no tiene cabeza Sabes el problema de los rappers de momento Están solamente esperando en su asiento Creyendo que tendrían un falso talento Se infran tanto sin ganar un solo evento Tú eres Jesús en este presente idiota Porque mueres crucificado por tu gente ¿Quieres matarme hoy el tarado? También eres otro idiota que se cree crucifica volteado Mira, sabes que soy, ya lo ves Si tú dices ser el diablo O mínimo eso es lo que tú crees Sí, pero sabes que ya lo ves Yo soy Jesús después de ser crucificado Tres días después Alemán, aplauso para esta primera ronda hermano Ya dale Tres, dos, uno, tiempo ¿Cómo voy a venir yo a insultar a mi hermano? Diciendo beneco que él es más peruano Lo siento beneco que no hay tan Hoy te meto mi ballet pero por todo tu ano Ya, pero tú no eres rapero, eso lo dudo Tú eres un cordiosero, eso lo aseguro ¿Sabes por qué? Te juro que yo no dudo Tú eres otro extranjero que migrando piensa tener futuro Mira, tú vienes a tener un futuro tarado Eres el típico beneco que pide todo regalado Y luego dice, yo fui a Perú y he chambiado Luego llega su pana de pana Ay María, quiero estar fumado Ya, pero no te interceptas, hay ni ginsana No, aquí no vendes arepa y mucho menos ya tizana Tienes que entenderlo y mejor vuelve mañana ¿Qué pasó con el colectivo? Intenta ya en otra semana Él no puede hacer arepa y sabes que ya te extermina ¿Cómo piensa hacer arepa? Si en Venezuela no hay harina Si es como yo te vendo No hay maíz Y tampoco hay underground Ya, por eso sabes que mi mente no se achicharra ¿Qué chuchas es aquí? Mejor anda a ponerte a vender en gamarra Porque ahí hay más Ahí hay más Hoy día te voy a complicar Cuando yo entro al compás Ve a gamarra y sabes que eres nuevo Luego va a estar en gamarra El beneco diciendo papita con huevo Y así es como yo vengo Sabes que te va a la granja Y luego en la esquina de mi pato con jugo en naranja Ya, pero en esto no eres rapero Vas a estar ingenio y levantando vieja Bueno, por un poco de dinero Pero es que eso lo hacen los extranjeros Pero bueno, no te quedas poco como rap Tiempo hermano, aplauso mano En 3, 2, 1, 3 Yo ya entro, yo ya entro, yo ya entro Aunque te duela Porque hoy día sabes que te voy a dar escuela No eres ya mi colega Pinelo, escucha todo ya Pin Pinela Mira, yo soy Pin Pinela Y sabes que acústica Yo soy Pin Pinela Y te masturbas con mi música Como es que tú vienes Y eso es ilegal No puedes ganarme Aquí lo coplas la instrumental Pero por eso es por eso Que no eres inteligente La mejor música no se escucha La mejor se siente Tienes que entenderlo Por eso no eres potente En el parlante Tú ya no eres constante Indigente No soy constante Porque sabes que no puedes No puedes ganarme Mi nivel está por nubes Sabes por qué no soy constante Pelele Porque mi nivel cuando está abajo De pronto ya sube Ya, ya sube Senimel ya mierda tuve No tienes que entender No a poco me veas en Youtube Si quieres ya dale like Si quieres ya to' mi freestyle Pero sabes que yo Con constancia siempre me mantuve Mira, él dice Que ya no lo veo en Youtube Y pongo tíos cachando a esos sobrinos Y sale él en cholo tube Así que Me quieren ganar Sabes que yo traje buen nivel Y tú no tienes el nivel Que yo obtuve Ya, ya Es cuando hoy me doy cuenta Que tú ya no improvisas Como no consigues el lo Lo quieres ya sacar con risa Es por eso mi hermano Que nos canaliza Hoy ya te hechiza La buena mierda te realiza Si, se ve que el lo No existe No quiero sacar sonrisas Quiero que te rías Te veo muy triste ¿Qué es lo que ha pasado? Tarado Papi te ha dejado Y ahora con complejo Te he abandonado Te has quedado Y te juro que así yo no me he quedado No es que esté triste Estoy concentrado Así que no me la vengas De confiado Porque en esto sabes que En una te he matado No te estoy dejando En un patrón Así que estás muerto Tarado Mira como viene Y sabes que ya rapea por la pasta No estoy confiado Confío en Dios Y con eso me basta Y si no basta con él Yo digo Bueno Dios Ya fuiste tú Ahora le toca a mi nivel Tiempo hermano Aplausos por la final hermano Primera roca que fue Con Pokémon Y el con Indígena Jurado La cuenta es 3, 2, 1 Pinelo La segunda que fue Que me amió el Benesco Pobrecito hermano Jurado La cuenta es 3, 2, 1 El campeón es Pinelo hermano ¡Bravo!